Música Desde la puerta del portesuel Mirando abajo Otro más allá Música Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde